Bueno, y también más información, la presidenta del DIF Estatal, la señora Karime Macías de Duarte, la cantante Yuri y la Fundación Carlos Slim, entregaron los apoyos a los damnificados por el huracán Karo. En el World Trade Center de la ciudad de Boca del Río, la presidenta del DIF Estatal, Karime Macías, acompañada de la cantante Yuri y un representante de la Fundación Carlos Slim, entregaron paquetes con enseres domésticos a más de mil damnificados por el huracán Karo. Los beneficiados son habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Karime Macías reconoció y dio gracias por el apoyo que se entregó a la población. Beneficiar a los damnificados del huracán, así que desde aquí las gracias sinceras a Yuri, a la Fundación Telmex, al ingeniero Carlos Slim, son amigos queridos de los veracruzanos. Los enseres domésticos se adquirieron con los recursos obtenidos en un concierto organizado por la cantante veracruzana Yuri y por la aportación de la Fundación Carlos Slim. La cantante veracruzana informó que su intención es seguir ayudando a las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán. Bueno, realmente fueron casi como millón y tantos, dos millones de pesos que todo eso se va a dar en especie y hoy vamos a entregar 400 paquetes, vamos a llamarlo así, para 400 familias faltan como 800 y tantos paquetes que obviamente el nuevo gobierno va a hacer un censo y para que la gente que más lo necesite, la gente que no se le pudo ayudar. En el evento estuvieron presentes los alcaldes electos de Veracruz y Boca del Río, Carolina Gudiño y Salvador Manzur. Imágenes de Alejandro Ramírez, Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa.